Y ahora vamos a hablar de uno de los grandes ídolos del fútbol argentino, Claudio Paul Canigia, que en este caso es noticia por un tema del corazón, no de su actividad deportiva. Bueno, Canigia confirma que su relación con Mariana Ananis se terminó, y que se terminó hace rato, hace un año y medio aproximadamente, que ya no conviven por audios que trascendieron de Claudio Paul. Él comenta que la separación se produjo en estos términos. Ella se fue de la casa que compartían en Marbella. Se sabe que él está desde hace ya un tiempo instalado en Buenos Aires, viviendo en un hotel en la zona de Puerto Madero, aunque en este momento justamente está en Brasil. Y muy enojado con ella, muy enojado porque trascendieron muchos comentarios de su ex esposa, hablando de adicciones, como responsables de esta separación. Y justamente el que manifestaba el enojo de Claudio Paul Canigia es su abogado, el doctor Fernando Burlando, que dijo que todavía no está instruido respecto de cómo actuar frente al divorcio, pero que eso ya está encaminado. Y hablando de Burlando, nada de divorcio, casamiento, pero un pedido de casamiento muy polémico, porque le hizo una propuesta a su novia, a Barbie Franco, hace muchos años que están juntos, Barbie 28 años, muy enamorados a pesar de algunas crisis. Le hizo una propuesta de casamiento durante un partido de polo, en el que él jugaba, pero fingió sufrir un infarto. Se desplomó del caballo, vino la ambulancia, lo atendió y después finalmente le confesó que era una manera de volver a la vida, porque si volvía era para compartir el resto de la vida juntos, enamorados y ahora casados. Bueno, qué necesidad, buscar una manera original de proponer está bárbaro. Estoy bélicos.